¡Eeeh! 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 ¡Y otro que va! ¡Ahora que voy pa' arriba! ¡Eeeh! ¡Qué nervio! ¡Qué hijo te metes! Si la cogemos de lado la coges mejor. ¡Ale niño, dale ahí gas! ¡Ale ya! ¡Dale ya! ¡El torpe se va a pegar una hostia! ¡El torpe subió de milagros! ¡Ya está el calvo revolcado otra vez! ¡Ya está el calvo de suelo otra vez! ¡La séptima vez! ¿Qué pasa? ¡Si no se va a caer abrir la moto todavía! ¡Otra vez para abajo! ¡Ya! ¡Ale! ¡Otra vez para abajo! ¡Bien! ¡Un juego! ¡Cero! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Eto Valentín ahí! ¡Si vas sin espíritu! ¡Cobre la mitad del gas! ¡Más unir ahí! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ten cuidadín, eh! ¡Con el diente! ¡Jejeje! ¡Cuidadín con el diente! ¡Con la derecha, que trae! ¿Qué es lo que pasa allí? Que están remujados en el carnal ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí están los remujados ¡Yah! ¡Ay, qué hostia! Le he pillado el cagado. Le me dio el pecho para él. ¡Yah! ¡Mira el neumático! ¡No, ya lo sé ya! No es mal que no tengo de acero. Tengo un terremoto ahí de mal. ¡Ahí vas para el miro! ¡No patinas! Hay que darle con espíritu. Espíritu, sí. Estoy yo para espíritu. Espíritu de la contradicción. Venga, arrastre, que es nuevo. ¿Ves qué arrastre tengo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yah! ¡El Calvin Klein! ¡Ahí va! ¡Yah! 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 ¡Qué pasó, se revolucionó! ¡Hala! ¡Hala a la costada! ¡Corpe! ¡Eso, eso es! ¡Dios, que te clavas! ¡Te clavas, te bancaste! Gracias.